Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal Si aún no me conoces, mi nombre es Silvana Y bueno, en el video de hoy se va a tratar sobre maquillaje y de lentes Hace unos días se comunicó conmigo una página que vende lentes por internet Que se llama Firmo Esta marca se contactó conmigo para hacer una colaboración con ellos Y para poder mostrarles los lentes que me enviaron También nos han dado una sorpresa para ustedes que son mis suscriptores Y que sigan viendo el video para saber la sorpresa que tengo para ti Y bueno, la marca Firmo te entrega unos productos súper buenos Te lo envía por correo Así que puede enviar a diferentes países Y toda la información la voy a dejar en la parte de abajo Voy a dejar ahí el link de la página donde ustedes pueden ver Todos los lentes súper buenos y de muy buena calidad Y súper a la moda Así que van a poder encontrarlos ahí Me enviaron estos lentes Que bueno, yo ya los había escogido hace ya unos días De esta página y fueron mis favoritos Son estos de aquí Vienen con un estuche súper bonito que es este Estos señalitos que son para limpiar los lentes Y también vienen con este de aquí Una herramienta como para poder armar o desarmar los tipos de lentes Para colocar los tornillos y quitarlos Estos son los lentes que escogí de la página Fueron mis favoritos Y esto es lo que me gusta muchísimo Tiene la parte también aquí dorado Que es como tipo metal Una cosa que me parece súper buena de la página Es que tú mismo puedes también colocar la medida de tu vista Para que sí te lo puedan adaptar a los lentes En este caso yo coloqué también mis medidas Porque este producto te llega súper rápido a tu casa Llega más o menos en 10 días Así que viene súper rápido una vez que lo pidas Y también que es de muy buen precio Y bueno, ahora sí para empezar con el video Les voy a mostrar a hacer este tipo de maquillaje Que me inspire mucho en estos lentes de aquí Y bueno, espero la verdad que disfruten este video Y ahora sí, vamos a empezar Les enseñaré a hacer un maquillaje súper sencillo Con colores tierra Como color principal utilicé un rosal palo O rosito oscuro Para todo el párpado móvil Recuerda siempre difuminar luego de colocar cada color Como color de transición utilicé un marrón claro Para unir ambos colores Y lo coloqué de esta manera haciendo un arco Usé un color marrón oscuro Para definir la cuenca del ojo Para darle más profundidad Colocando una V chica En los extremos de los ojos Finalmente utilicé un color con brillo O un iluminador Para darle luz debajo de las cejas Y el lagrimal Delineé debajo del ojo Con el mismo color de la base de sombras Utilicé un delineado de gato sutil Y coloqué un color marrón cocoa en mis labios Como un truco para matificar el labial Solo debes colocar polvos traslúcidos o sombras Encima de tus labios para sellarlo Y para terminar el maquillaje Utilicé una considerable capa de máscara de pestañas Y bueno chicas ahora si les voy a comentar sobre la sorpresa que tengo para ti Y es que la marca firma nos ha dado un código Para ustedes que son mis suscriptores Para que puedan adquirir unos lentes gratis Lo único que tienen que hacer es pagar los gastos de envío Y bueno quiero dejarles en la parte de abajo el link Para que ustedes puedan darle click y adquirir sus lentes gratis Y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy En verdad espero que les haya gustado muchísimo Si todavía no te suscribes Suscríbete ahorita que con eso me apoyarías mucho Y dale me gusta al video Y sígueme en mis redes sociales Nos vemos para el próximo video Chao Chao